Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís Caballitos de anís Caballitos de anís Esta noche deseo morir Hundiré mi dolor en el mar Calmaré el escozor de vivir Y huiré de esta tierra que no sabe amar Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís Caballitos de anís Caballitos de anís Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad Y mi cuerpo será universal cuando mires al cielo sabrás la verdad Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy Solo quiero beber en el mar caballitos de anís, caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís He muerto más de mil veces, hoy os lo puedo decir No creáis que existe la muerte, es mentira la muerte, es mentira la muerte Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís Otra vez deseo morir, beberé caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís Cien mil 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 caballitos de anís Caballitos de anís Caballitos de anís